todos nosotros. Hoy recibo a un chico que es de la casa y que está acabando. Cuando prende a las dos, a las 1 y 55, día a día, esté un brazo guapo, y si se queda con la televisión, me estoy bienvenido. Ay, qué bueno que estás aquí conmigo. Bueno, saludos, 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 ¿cómo están? Adelante, Nelson. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti, muchas gracias, y qué bueno que estás aquí conmigo. Yes, yes, yes. Estamos ahí todos juntos para darle la mano a Papo. Eso es así. Sabes que cuando me enteré de la noticia de Papo fue devastador, porque es una persona que queremos muchísimo, ¿sabes? Es una persona muy buena, muy dulce, una persona encantadora. Pero Papo, sabemos que estás viviendo un momento, estás atravesando un momento sumamente difícil, pero quiero que sepas que no estás solo. Los que te quieren, nosotros estamos contigo para darte la mano, para apoyarte y seguir contigo paso a paso. Hasta siempre, así que ya lo sabes, Papo, para adelante siempre. Eso es así, eso es así, eso es así, que una de las cosas, Papo me acusa de cachetera. De cachetera. Pero es que siempre que estamos ahí por las máquinas de café, él me dice rat, yo no sé por qué, me dice rat. Entonces hace como una versión en inglés, rat. Vente, tómate un café aquí conmigo y pues nos sentamos allí y nos tomamos un café a cada rato. Nelson, desde que llegaste a día a día, pisaste allí fuerte y te ganaste el cariño de la gente, marcaste muy bien tu espacio, haces una labor extraordinaria allí. Gracias, gracias. Estoy viviendo una etapa de mi vida bien bonita. De verdad que cuando llegué a día a día, entré muy nervioso también porque no sabía. Obviamente es como el primer día de clases que tú dices, Dios mío, no conozco a nadie aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo me irá aquí? Pero la realidad es que trabajo con un grupo encantador que me recibió con los brazos abiertos. Un público precioso también que nos tiene mucho cariño y nos acompaña todos los días, de dos a cuatro, de lunes a viernes por acá por Telemundo en el día a día. Y es un trabajo que me disfruto mucho porque hacemos de todo, hacemos comedia, hacemos, bueno, doy farándulas, tú sabes que hablo de los artistas, de los entrevistas. Y precisamente eso, cuando te dicen, porque tú eres un actor de teatro de muchos años, el radio no estás en una emisora de vacilón, o sea, estás serio. Sí, bastante proper, bastante proper. Cuando te dicen, mira, ven acá porque queremos que nos des las noticias de farándula. Siempre hay veces como que, espérate, que yo voy a hablar de alguien, ¿tuviste esa preocupación? Pues mira, si supieras que yo, como te dije, hago día a día de dos a cuatro. A las cuatro yo salgo y me voy a la emisora 91.3 FM, alegro, que es donde yo tengo mi programa de radio antes de que salga la luna. Y como bien dijiste, en la emisora como tal, pues se transmite música clásica, es bien proper. Y hay veces que yo llego, saludos mi gente, bienvenidos aquí a antes que salga la luna por Alegro 91.3 FM, para que escuche buena música. Ahí sí tengo que hacer como que una transición y cambiar del Nelson del boom, bam, a alguien un poquito más, ¿verdad? Porque tú te imaginas que una pareja esté escuchando ahí Alegro y de pronto esa musiquita. Sí, sí, vamos a escuchar esta música romántica. Y de pronto esa llegan y dicen, ¡bueno, bam! ¡Vuelve, señor! ¡Pum, bam! ¡Bájame, bájame! ¡Qué bueno! Pero en eso, ¿y cuándo tú empezaste en teatro? Hace mucho tiempo. Pues mira, ya va hace, bueno, desde los 16 años yo estoy básicamente haciendo teatro profesional que me encanta. Tú sabes que es algo bien irónico porque yo jamás en la vida pensé que yo iba a estar haciendo esto. Yo era un niño pero sumamente tímido, tímido. Bueno, ahí están viendo una de las obras de teatro. ¡Mira qué timidez! ¡Mira qué tímido! Ahí yo interpretaba a un detective que él era bien valiente y todo, tú sabes, pero tenía pues un detallito que la voz de él era bien, bien, bien aguda. Entonces nadie lo tomaba en serio. Es que se estuviese apretado por ahí. Sí, entonces, sí, hablaba de esta manera, sí, tú sabes. Pero la comedia me la disfruté muchísimo. De hecho, el género cómico es uno de los géneros que más me encantan. Y eso es de los más difíciles. Y eso es de los más difíciles, sí. Pero hace tiempo no haces teatro, ¿verdad? Estás más retiradito. Sí, bueno, la realidad es que desde que entré a día a día, pues sí, sí, me falta un poquito de tiempo para hacer teatro. No he querido hacerlo porque, bueno, requieren mucho tiempo los ensayos, también las funciones, ¿no? Y en día a día, pues tú sabes que es un programa diario de dos horas, es sumamente difícil. Todos hacemos muchas labores y me toma bastante tiempo a la vez que también estoy en radio. Pero sí, ya prontito, ya prontito me haré una obra de diario. Y los talentos de hoy día son talentos que ayudan en el libreto, en la producción, salimos adelante. O sea que hay que hacerle todo y dos horas es... Y dos horas es bastante sacrificado. ¿Tengo media ahí, muchachos? Oye, pero me encanta, me encanta. Hacemos personajes como el trío La La La, también los personajes de Raymond. Hablando de Raymond y Darma, dos maestrasos que es una bendición trabajar con ellos. Estás así, mira, mira acá. Y cuando te dijeron, mira acá, párate aquí, pon tu cara más sexy y tu pose. Vamos a ver, vamos a ver algunas fotitos de esas de las que yo estoy hablando. Esto, tú no eres tímido. Ay, ay, qué tímido. No, yo soy bien tímido, soy bien tímido. ¿Y cuando haces esa chulería? ¿Cómo? Pero mérate, mérate. Mira, y cuando haces esta chulería, ¿no? Este, pues, este, a veces uno sale del trabajo y uno quiere como que relajarse. Y uno, pues, pela para abajo, se tira en la cama, descansar, relax. Y también, mira, ahí, por ejemplo, te vas a la playa. La playa es uno de mis lugares favoritos. Y tú, y tú haces el fin, tú, ajá, o eso fue como... Eso es mi display, Kenan. La tablet, eso es display, no le hagan caso. Pero la realidad es que me encanta ir a la playa, me encanta disfrutar de la naturaleza. Este, siempre que tengo tiempo, tomo mi carro y me voy de road trip por ahí a redescubrir nuestra isla. Es una bendición esta isla en la que vivimos. Eso es así. Oye, ahora mismo que día a día está pegado con esto de la casa de cristal, ¿tú te meterías en la casa de cristal? Yo creo que yo no podría. Yo termino rompiendo los cristales, saliendo, corriendo por ahí para abajo. Porque la realidad es que, ¿quién puede vivir sin un teléfono en estos momentos? ¿Quién puede vivir sin internet, sin el televisor, sin radio? Y la realidad es que en estos momentos Yachira está haciendo un alamor encomiable y bastante valiente, ¿no? Hasta ahora, me parece que la semana que viene cumple un mes ya dentro de la casa de cristal. Y, oye, no es fácil porque estar dos meses ahí, lejos de tus seres queridos y también de la comunicación, no puedes leer periódicos, no puedes leer nada, pues entonces, pues imagínate. Yo me desesperaría. Yo me gustaría estar ahí trepando paredes. Horrible, imagínate. Trepando paredes para uno salirse de ahí, porque hay que tener fuerza. Sí, sí. Hay que ser valiente para estar ahí. Bueno. Es como un pescado. Sí, ahora a ellas le ponen ahí también una bicicleta para hacer ejercicio. Yo creo que yo estaría ahí. A mí me ponen una bicicleta para hacer ejercicio, dos dumbbells y yo creo que estoy tranquilo. ¿En serio? Sí. ¿Más nada más, nada más? Ay, Dios mío, eso es tan complicado. Nelson, vamos a hablar de la parte dramática en la actuación. Ajá. ¿Cuál es el personaje más complicado que has tenido que hacer? Pues mire, yo creo que fue cuando tuve que interpretar a Federico García Lorca. Ya cuando tú interpretas a una persona tan importante, que obviamente existió, pues la responsabilidad que cae sobre tus hombros es mucho mayor. Porque ya la gente, el público, pues tiene información, ya saben cómo es, ya saben qué labor él hacía, cómo él hacía. Y entonces tú tienes que hacer una investigación exhaustiva de esa persona, desde sus comienzos hasta la muerte, en el caso de Federico García Lorca. Y fue un personaje que me pidió mucho. De hecho, yo creo que esa fue hasta la última obra que yo hice, porque de verdad que salí como que hasta cansado, pero fue un trabajo sumamente gratificante. Fue uno de los personajes más difíciles, pero también más satisfactorios. Ahí ven todo lo que hace este...